¿Qué es lo guyanese pueden explotar el exequivo y nosotros no? ¿Será porque Chávez tratando de ser un líder mundial de palabras prácticamente lo regaló? Esa es la verdad que el chavismo no quiere que tú sepas. Nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros, imagínate tú. ¿Eh? Y son hermanos. Somos hermanos. Entonces, esta es una buena demostración de cómo dos gobiernos, a pesar de un diferendo histórico. Aquí estamos hermanados. Bolívar decía así. Solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. No había querido tocar el tema porque me parece una estupidez lo que está haciendo este gobierno para este 3 de diciembre. Nosotros los venezolanos no tenemos absolutamente nada que responder en ese bendito referéndum que ustedes se están montando en su cerebro. La solución la tiene el derecho internacional y la constitución. Ustedes como gobierno están facultados para defender el exequivo a cuerpo y sangre. Partida segura ni se cede ni se tranca. Esa vaina es nuestra y punto. Si ellos son el recho, recordemos que nosotros lo somos más. Somos hijos de Simón Bolívar. Ellos están ocupando territorio, pues ocupemos nosotros también lo que nos corresponde. Ellos están entregando concesiones, pues entreguemos nosotros concesiones también. Y una vez por todas, dejémonos de mariqueras y guabineo. Por eso es que cada día me gusta más mi candidato. Yo no acepto el mapa de Venezuela sin el exequivo, sin raya. Un principio de derecho se llama Lutiposieti yuri. Lo que ha poseído lo poseerá siempre. El exequivo es venezolano, así que arréchense quien se arré. ¿Por qué los guyaneses pueden explotar el exequivo y nosotros no? Está para ti, está para mí, pero me guardan la salida al Atlántico. Porque lo que vale el exequivo es la salida al Atlántico. Concluyo con esto, porque ahí es donde están las reservas de petróleo más importantes. Y ExxonMobil está metida ahí. Entonces, coño, ¿de qué estamos hablando?